... Hoy estamos en una charla de medio ambiente acá en la Escuela 663 por el cuidado del medio ambiente y la importancia de separar y de por qué está implementada la Girsu en la ciudad de Vidalgo. La charla en general hoy está en abocado el ciclo básico con primero, segundo, tercero y también los chicos de sexto y séptimo Sí, la charla es para todo en general, para también los docentes y a la comunidad, tenemos preparadas otras charlas por ahora así que primero es para la institución ahora y estamos preparando unas charlas para la comunidad en general para después, todavía no pero ya vamos a ir yendo por los barrios con la ayuda de las escuelas también y con la secretaría por supuesto.